El semanario Prensa Cooperativa presenta el bloque de cooperativismo. La cooperativa Medalla Milagrosa a través del IDECOP ofreció una charla internacional a sus alumnos sobre la situación actual del cooperativismo a nivel latinoamericano. Es importante fundamentar cada vez más los avances de los que hemos desarrollado tanto a nivel de cuerpos directivos, equipos gerenciales, equipos técnicos y operativos y sobre todo reconociendo aquí una base de estudiantes que son parte de los cuadros de relevo que va a tener el cooperativismo en los próximos años. Es fundamental que ellos estén muy identificados, sensibilizados y conceptualmente claros de lo que es el desarrollo y el acompañamiento de las organizaciones cooperativas.